Ezequiel capítulos 10, 11 y 12 Una promesa que podría confundirse con un requisito, pero que es algo que Dios te ofrece, integridad de corazón. Recuerda que Ezequiel es un libro que constantemente nos recuerda que nuestro corazón es malvado, pero que Él vino a darnos un nuevo corazón. Nuestro corazón era de piedra, pero Dios nos da un corazón de carne. Bueno, en eso Dios nos promete que nos dará integridad de corazón. ¿Para qué? Para que sepamos vivir en su voluntad en todo momento y en todo lugar. Así que prepárate y recibe integridad de corazón. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!